Bien, hoy es 10 de agosto, aquí estamos en el glorioso, alegre, productivo, hermoso y signo de renacer, Estado de La Guaira, donde nuestro gobernador Alejandro Terán ha continuado el milagro con nuestro presidente Nicolás Maduro, milagro de García Carneiro. Estamos en el urbanismo cacique caribe, aquí hemos entregado ya 80 viviendas y como ustedes pueden observar, estamos en plena construcción, me acompaña Daniel Mata, Andy, Nigel, Marisabel, todo un equipo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que anda por toda Venezuela inspeccionando y aquí en La Guaira queremos dejar evidencia del avance, de la construcción de nuevos hogares para los guaireños, no solamente hermoso en turismo, en recreación, sino que pronto verán terminado de mano de nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestro gobernador, este hermoso complejo, con 20 viviendas más, nos quedan 40 viviendas, indetenible, la Gran Misión Vivienda Venezuela sigue avanzando en todo el país, demostrando que trabaja en equipo de historia segura. ¡Que viva la patria! ¡Que viva!